La ciencia nos cambia la vida. Soy ingeniero forestal y tengo una empresa que presta servicios agrícolas y forestales en la sexta región y principalmente en la ciudad de Santa Cruz y Chépica, donde estamos desarrollando este proyecto de Quillay. El Quillay es una especie arbórea que crece en el litoral y en la precordillera del Valle Central y es una especie endémica de Chile, siempre verde y que mide hasta 15 metros de altura. El Quillay tiene una sustancia en muy alta concentración denominada saponina y se usa en la fabricación de variados productos comerciales que van desde la cosmetología, la farmacia, espumantes de cerveza. Lo importante de este proyecto es que tiene un alto valor ecológico y social. Recupera suelos de secano y degradado, aplicando tecnología en riego, da empleo a trabajadores locales y lo más importante, que crea bosque autosustentable en el tiempo. ¡Gracias! ¡Gracias!